Me quitan mi paz Siempre, bueno, todos Yo me voy a tener que ir a cambiar al baño Y así Las reacciones De De nuestros Vecinos ahora Si no estás suscrito, que estás esperando para suscrita Y activar la campanita de notificaciones Y es que aquí producción cometió un error Tuvieron que haber cambiado También el nombre del cuarto Tuvieron que haber Cambiado también los colores Como lo hicieron el año pasado Porque aquí Diego y Madison obviamente Se encuentran como Invadidos de personas extrañas En su cuarto Tuvieron que haber renovado todo Y cambiado de lugares y demás Es muy feo Porque uno se siente como que De verdad mi presencia te molesta Tanto Y bueno pues Madison Creo que ya empezó a Seguir los consejos De Diego O lo que Diego piensa Porque ya No es la primera vez que Madison Dice que Pues como que le tienen miedo A ella O que su presencia Le incomoda A los demás En especial a los del cuarto Agua Ex cuarto Agua Yo estoy escuchando Viendo las reacciones Me siento muy O sea Ahora Antes no entraba A ese cuarto Porque me sentía incómoda Dice que antes No entraba al cuarto Agua Porque se sentía incómoda Pero la vimos muchas veces Entrar al cuarto Agua Y platicar a gusto Con Raúl Y José Yo no voy a estar Donde no me quieren O fue Ideas Mías Si era una Clon de Madison La que estaba En el cuarto Agua Y ahora En mi cuarto Donde yo Esto fue mi área De paz Para relajarme Para deshogarme Ahora Siento esa tensión Y bueno Es que Imagínate Había alguien En nuestro cuarto Que se fue Porque no sentía incómoda Si La verdad Si O sea Es como Me voy del cuarto Porque me incomodas Y producción dice No mijita Te regresas a tu cuarto Para que te sigan Incomodando más Como se habrá sentido Ya Meiri En su mente Que habrá pasado De decir Ay Me fui de aquí Y volví otra vez En mi presencia A mi me dijo Que era mi presencia Entonces Si Bueno Madison Piensa de que Ya Meiri Se fue por Por ella Porque su presencia Le incomodaba Pero Pues Ya Meiri Dejó claro Que era porque Le incomodaba La presencia De Diego Y no de Madison Pero Pero se Tendrá que arreglar Esa persona Pues se tendrá Que arreglar Ya Meiri Pues si Pues ya no le queda De otro Porque van a estar Conviviendo ahí Las últimas semanas Y Pero Pues es que Si siguen hablando De eso Y más de lo mismo O sea El tema de Diego Siempre es Ya Meiri El tema de Ya Meiri Siempre es Es Diego El tema de Madison Es que Todos quieren apagar Su luz Porque es la única Que brilla dentro De la casa No es un problema Nuestro No Y ellos Quejándose de Cuarto O sea Como ellos Siempre digan Somos su espejo Si ustedes Se sienten Eso Con nuestro Cuarto Pues algo Personal Que tú tienes Que arreglar Y es que ahí Si tienes razón Todos son Todos son un espejo Si Madison Habla de Otras personas Es porque se está Viendo En su reflejo Y si los otros Hablan de Madison Es porque también Se están viendo En su reflejo Esto es como Todos hablan De todos Porque Todos Pues Les hace falta Algo Y todos los famosos No se salvan De esto De su Espejo Reflejo Como quieran llamarle Ni uno Ni uno de ahí Porque todos Han hablado De todos Porque no es El cuarto Y de verdad Me da mucho gusto Porque ahora No hay más Provocaciones Con un uniforme Que ellos Usan Todas las Y bueno Pues es que Si ya no hay Provocaciones Obviamente Pero Sigue siendo El cuarto Tierra Igual lo dijeron Ayer Son como Sus invitados Cuando Pues Hubieran Cambiado Producción Hubiera cambiado El color Del cuarto Y el nombre Para que fuera Algo distinto Como un Feng Shui Como darle Una nueva vida A la casa Nueva armonía Para que no Todo fuera igual Porque obviamente No cambiaron el color Los demás Siguen En sus mismas Camas Entonces No tenía caso La unificación De cuartos Si iba a ser así El año pasado Como les dije En un anterior video Modificaron el color Del cuarto Porque el cuarto Era azul Y era el cuarto Morado Modificaron uno De los cuartos Le cambiaron De color Se lo cambiaron A color naranja Total Era un color Naranja Diferente Al de este Y todos Todos tuvieron Que elegir Nuevas Camas Nuevos lugares Donde Donde acostarse Donde dormir Pero Acá En esta Invasión O modificación Pues nada O sea Fue más De lo mismo Que poca Imaginación Tiene producción Este año Quien será la Productora Me pregunto yo Pues a mí También me encanta La idea Nos van a dar Un poquito Más de contenido Lo que Lo que yo Me sentí Un poquito Incómodo Fue con Con la sorpresa Que le dieron A Patty Porque O sea Obviamente Se le hubieran Dado la sorpresa Y todo Pues que Que bueno Que linda La sorpresa Pero dejárselo 24 horas Sabiendo que Están encerrados Pues Si era Como que Incómodo Para Patty Porque O sea Patty también Se sentía Un poquito Apenada Con los demás Integrantes De la casa Porque Pues un Cachorrito Un perrito Pues significa Cuidado Los perritos También sienten Las vibras No sé O sea Le fueron A dar trabajo Yo creo que Patty lo hacía feliz Pero también Se sentía Apenada Con Con los demás Ahora Somos Un equipo Obviamente Cada juego Es individual Pero Si son un equipo Entonces ya Dejen de estar Hablando De los demás Unifíquense Pero son grupos Es grupos Es un juego De cuartos Es un juego De grupos Es individual Y no es individual Exactamente Estamos hablando Claro O sea Estamos hablando Claro Claro Hola Pues sí Ahorita sí Ya es de grupos Y hoy Vamos a ver La toma De decisiones Del grupo Ya Porque vamos a ver Si todos Se van a nominación O solo Unos cuantos Eso es Pero no De verdad Que Escuchaste Ese Ajá Ay no Yo no te iba a eso De verdad Que No es mi Escuché Aquí con Raúl O con Dania A ver Que escuchaste Con Raúl O con Dania Y después dicen Dania Quiero que me cuenten Y es que vemos A Madison Ahora muy pegada A Diego Como que Diego Fuera el líder De Madison Ay no De verdad Que no es mi vibe No es mi vibe Para nada Si te dijo Algo así Como que tú Te he escuchado Gritando Ajá Como Yo no estaba Algo así Dino que dije ¿Qué? ¿Qué le está diciendo? Ajá Y yo Estamos hablando De dormir Pero gracias Gracias Ajá Estamos hablando De algo diferente Pero porque Ellos están En la defensa Obviamente Si el cuarto Tierra Está en la defensiva El cuarto Agua También está En la defensiva Y es que aquí Vamos a Ver algo Muy interesante Y es que Para los del cuarto Tierra Diego Madison Y Pepe Siempre van a Tener la razón Ellos son Los señores Perfectos Y la señora Perfecta Pero para el cuarto Agua También ellos Van a tener La razón Y todo lo que Haga el cuarto Tierra Va a ser Errado Y que Pati Es la perfecta Que José Es el perfecto Que Raúl Es el perfecto Que Dani Es la perfecta Entonces Ahí todos Son perfectos Todos tienen La razón Ni uno Ni uno Se equivoca Y si se equivocan Se quedan calladitos Y le echan la culpa Al otro Pero esto es Un reality show Hay que dar Contenido Si no Todo sería aburrido Inteligencia emocional Es lo que le hace Falta a muchos Ahí porque Tienen delirios De persecución Delirios De que todos Hablan mal De ellos Delirios De Es que yo Les caigo mal Es que apagan Mi luz Y de verdad Que Ah Y delirios De como soy El nuevo Y el otro Delirios De nada Personal Todos tienen delirios Ahí Déjenme Déjenme Ustedes Los mensajes Que tienen Cada uno De los famosos Dentro de la casa Que son repetitivos Me da mucho gusto Esto Pero me da Me quita Mi paz Bueno Todos Yo me voy a tener Que ir a cambiar Al baño Y así Bueno Pues Es que Se tienen que cambiar En el En el closet Donde está su ropa ¿Por qué cambiarse En el baño? ¿Por qué pintarse En el baño? Para eso Les dejar un espacio Especial Para eso Uf Ahora Yo te doy No Se me dio Ahí No Todos Estamos un poquito Más incómodos Todos Ellos Y nosotros Sí Tiene Mucha Mucha razón Diego Todos están Incómodos Porque Pues no Se lo esperaban Y Qué más Les puedo decir O sea Pues Le falta un poquito Más De cambios Eso es lo que Tengo que decir Para esto Vamos a estar Un poco más Incómodos Pero Lo bueno Las buenas noticias Son Que Sí, dime algo Bueno Dame una Vamos a estar Todos Juntos 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 Pero no Revueltos Juntos Pero estrellándose Uno Tras otro Juntos Pero Hablando Unos de otros Juntos Traicionándose Unos A otros Juntos Llorando Porque me Traicionaron Ya veremos Eso Y vamos a tener Vamos a generar Vínculos Mejores O estallará La debacle La bomba Exacto Vamos a generar Vínculos Mejores O Estallará La bomba Y bueno Pues ahí Vemos que Entra Raúl Y Dania Y pues Diego Y Madison Pues siguen Hablando Normal No 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 Eso es lo bueno Claro No Es Viene bien Ay no De verdad Generar Vínculos Generar Vínculos Tal vez Lo que tienes Es un prejuicio Ella también Tiene un prejuicio Y tal vez Te conoce Mejor Acá Y Dormiendo Y O no O realmente ¿Ustedes creen Que tiene Un prejuicio Dania Méndez Por Madison Déjame saberlo En los comentarios Irreconciliable Ah O Estará Hablando De Yameiri Es que Ellos En esta Conversación Hablan De Dania Y bueno Y a veces Como que Cambian El chip Pero Tal vez Es Yameiri Yo le apunto Que es Yameiri No es Dania Borrón Borren Eso De Dania Yo creo Que es De Yameiri Es que no me Importa Pero Ahora está Mi espacio Y esto fue Mi espacio De Tu refugio Ahora no tengo Eso Pero está Bien Laquita Bienvenida Al infierno Pues Ni modo Vivan Su infierno Y nosotros Vivamos En el paraíso Aquí afuera Viéndolos Pues Pelearse Por el primer lugar De la casa De los famosos Eso es lo que Deje a la jefa Yo creo Que yo pienso Que esto De ser Cuarto Del diablo Del infierno El infierno Está encantador Esta noche Pues si Es que estaba Tentador Digamos Tentador Ese infierno En los cuartos Y obviamente Es aceptable Que se sientan Incómodos Tal vez no es el infierno Sea el purgatorio Pero El cielo No es Pues el cielo Nosotros estamos En el cielo Solo viéndolos Nada más En el 24-7 Pero vamos a ver Vamos a ver No nos adelantemos Yo creo que Puede resultar bien Es un juego individual No me sorprendió Si ellos Sigieron usando El azul Pues si ustedes Están utilizando El tierra El naranja Pues ellos También pueden Seguir utilizando El otro cuarto ¿Qué ¿Qué pasa con ellos? Lo juro Eso para mí Es una Pero provocación Provocación Eso para mí Es total No Y como van a ser Cuando quieran hablar Cuando quieran hablar Se van a salir Ironías de la vida Porque quienes se salieron Fueron otros a hablar No Y también Es muy feo Porque yo soy La única mujer Fuera de ese grupo Y se Mira tú Quieres O sea ¿Me entiendes? Yo soy muy de Educación De que Inclusión Es como O sea Solo Madison Tiene educación En la casa Y las otras mujeres Son sin educación Déjamelo saber Acá abajito En los comentarios Aquí estamos ¿Me entiendes? Pero nada Es un juego Estoy Es un juego O sea Mental ¿Qué pena? Esto déjame saber En todos tus comentarios Recuerda seguirme En Instagram Como busen22oficial Y si no estás suscrito ¿Qué estás esperando Para suscribirte? Y activa la campanita De notificaciones Hasta pronto